¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Tucanes de Tijuana. Un gran saludo y un fuerte abrazo a través de su programa Mi Valle, el celebrimo de Tucanes de Tijuana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Fidel Rueda y estás viendo Mi Valle. No se despeguen, seguimos. Un cariñoso saludo de parte de su servidora Graciela Beltrán para Mi Valle. Un saludo para el programa Mi Valle, de parte de su compa que se sugera. ¡Saludos! Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle, de parte de su amigo Poncho Lizarra, la banda de recodo, incluso de la de lo mendiga. Gracias. Hola, ¿qué tal compadres y comadres? Soy Carmen Jara y los invito para que sigan acompañándonos aquí en Mi Valle. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos sus amigos, los originales de San Juan. Y queremos invitarte a que sigas viendo el programa Mi Valle. ¿Qué tal amigos? Les habla Ezequiel Peña y quiero enviarles un saludazo a través del programa Mi Valle. Y no que no se podía. ¡Claro que se puede, oiga! ¿Qué tal amigos? Les saluda un servidor Humberto Ávila, de Radio La Única Mexicana 100.3. Estamos iniciando su programa Mi Valle. Bienvenidos. Tenemos un programa sensacional. Fuimos al Tachi Palace y ahí nos encontramos a Paul Rodríguez, ese comediante muy famoso. También al boxeador José Ramírez. Tenemos unas entrevistas con ellos. También tenemos mi platillo favorito. También fuimos a visitar a las cuadrillas en el campo. Tenemos una historia acerca de los dinosaurios. Usted los va a mirar cara a cara y tenemos esa información para usted. Y también las cámaras de Mi Valle fueron a ver unas presentaciones de Ramón Ayala y de la banda El Recodo. Esto y mucho más lo tenemos aquí en su programa Mi Valle. Quédese con nosotros y arrancamos. Ey, pero antes de que arranquemos se me olvidó decirles que tenemos también a Ariel Nuño que nos acompañó en las cuadrillas. Así que también lo tenemos aquí. Agárrese y arrancamos ahora sí. ¡Gracias! 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 No olviden ir a nuestra página de Facebook de Mi Valle Show, donde nos pueden dar un like. Y ahora nos vamos con nuestro segmento de Nuestra Gente Trabajadora, donde está Humberto. Humberto, adelante. ¿Qué tal amigos? Estamos en el campo, estamos viniendo a entrevistar a Norma. Ella es la mayordoma de una cuadrilla aquí. Este es el segmento de Nuestra Gente Trabajadora. ¿Qué tal Norma? ¿Cómo está? Hola, bien. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Queremos que nos diga cómo es que están piscando el nectarín. Sí. Pues ahorita cuando empieza la pizca por primera vez del film, del primer cuadro, empezamos a piscar color. Sí. Y cuando ya van dos o tres pizcas, empezamos a piscar arrastre menos, el tamaño chiquito se queda, pero todas las demás sí se piscan. Exacto. ¿Cuánta gente anda aquí trabajando en su cuadrilla? Andamos 19 personas. ¿Y empiezan, me imagino, tempranito? A las 6 de la mañana. Y el trabajo, ¿hasta qué hora se termina? Ah, pues depende. Si está haciendo calor, nos paran temprano. Y si no está haciendo calor, pues 8 o 9 horas. ¿El nectarín se pizca desde qué fechas a qué fechas? A últimos de marzo. Último de marzo y termina como más o menos como en octubre, mediados de octubre. Oiga, ¿y ese señor que anda por ahí, quién es? Es el locutor Juan Ángel Salinas. ¿Se está robando, se está robando las nectarines o está trabajando? No, no, vino a ver la fruta que pizcan mis trabajadoras. Vino a ver que está bien pizcar. Ahí te doy una. Ok, vamos, y te vayas. Así es, bueno, para que vea que también aquí, este, sus amigos de Radio La Única Mexicana andamos ayudando en la pizca. Bueno, Norman, le queremos dar las gracias. Gracias. ¿La gente que viene a trabajar con usted, este, es gente que trabaja cada año, cada año con usted? Sí. Exacto. Sí, este es mi primer año de cuadrilla, pero sí, la gente que empezó conmigo aquí sigue. Ah, qué bueno. Quiero mandar algún saludo a alguien allá de su pueblo. ¿De dónde es usted? Ah, de Guanajuato. Eso, Guanajuato, un saludo. Ah, sí, para toda la gente de Guanajuato que está aquí en California, y en especial para mi esposo, mis hermanos, mis hermanas, mis padres, y para mi chofereta. A ver, vamos a ver, que manden un saludo también, a ver, díganos su nombre. Johanna. Johanna, mire la pantalla por allá, un saludo para quién? Para toda mi familia allá para el lado de México y todas mis compañeras aquí, que día a día están con nosotras. Qué bueno, pues felicidades, y mire, aquí yo ya agarré un nectarín y me lo voy a comer. Pura calidad, pura calidad. Benny, ¿quieres un nectarín? Este nectarín grandotote va a ser para ti. Sale, ándale, pues. Gracias, regresamos al programa Mi Valle. Ya que acabamos de este segmento de nuestra gente trabajadora, miren a quién tenemos aquí, Ariel Nuño. Hey, qué tal, Humberto, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, cariño? Gracias por invitarme, la verdad, bien contento con la gente. Qué bueno. Le digo, le estaba platicando aquí a mis compañeros que yo esperaba algo diferente y me llevé una sorpresa, la verdad, muy agradable el haber venido, gracias por la invitación. Claro, claro. Y ya hasta unos durando llevamos ahí. Oye, me di cuenta que te pusiste a piscar y todo eso, es bonito porque la verdad eso es lo que se ocupa, que los artistas sean gente del pueblo, no como otros que nada más se crean muy acá, ¿no? Sí, sí, es cierto. La verdad, siempre haciendo este tipo de cosas, como que mantienes tu humildad, la verdad, estás como alimentando tu humildad. Es bonito, la verdad, lo disfruté mucho y pues a ver si me invitan próximamente. Vamos a seguir invitando, pero queremos que nos digas acerca de tu, este, de la canción nueva que sacaste, La Fuga del Chapo. Pues, ¿qué te puedo decir? Contento con los resultados, la verdad, siempre haciendo las cosas con todo el corazón. Y los resultados han sido bien, bien buenos ahí a nivel redes sociales, pues ya casi me ha producido como unos mil vistas, como un millón de vistas, perdón. Un millón de vistas, fíjate. Y este, en mi canal prácticamente, ¿verdad? Sí. Y pues nos están entrevistando, en este caso ustedes, de La Única Mexicana y del programa Mi Valle. Hemos estado en otros programas también de televisión, de Cadena Nacional también. Oye, me estabas diciendo que te están entrevistando de otras cadenas nacionales, ¿no? Sí, estaba, pues tuve una entrevista con un noticiero, CNN, es Cadena Nacional, incluso parece que sale hasta en México, Guatemala, Honduras y en muchos países. Me han publicado en portales de internet muy, ¿cómo les dicen? Muy populares y también en periódicos, en periódicos nacionales, hasta en Guatemala me mandaron la nota y todo. Y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, contento, yo hago las cosas, como te digo, siempre con la buena actitud de que van a funcionar. Y así ha sido, gracias a Dios, nos ha funcionado muy bien. Exacto, y fíjate, es lo bonito que de repente algunas personas te pueden cerrar la puerta, pero se te abre una puerta más grande, ¿no? Sí, no, gracias a Dios que siempre estamos ahí tocando puertas y abriendo, ¿verdad? También. Y la gente nos responde muy bien, de repente, pues como dices tú, nos rechazan en un lado. Y esa misma gente, al mirar tu perseverancia, de que yo creo que cambian de opinión y dicen, ¿sabes qué? Este chavo trae ganas, vamos a apoyarlo. Y es como hemos hecho las cosas, siempre no quitando el dedo del renglón. Exactamente. Lo que me gusta es que tienes también una frase que dice que pura actitud positiva, ¿no? Ese es mi eslogan. Y pura actitud positiva, el eslogan oficial de su amigo Ariel Nuño. Exactamente. Bueno, pues entonces vamos a ver aquí la presentación que tuvo Ariel Nuño cuando estuvo cantando aquí en el segmento de Nuestra Gente Trabajadora en el Campo. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Se llama La Fuga del Chapo, se las comparto con mucho cariño a toda la gente que nos mira. Saludos y bendiciones. Échale, Benny. Le voy a cantar La Fuga del Chapo, por ahí, canciones de mi autoría. Saludos para el programa Mi Valle, ¿cómo no? Dice más o menos así. Con dinero baila el perro, y aquí mismo les compruebo, gracias a Dios que ya salí de este encierro. Que poco les duró el gusto, ya me les pelé de nuevo, imagínense la cara que pusieron. Si bien clarito les dije que pronto me les saldría, mirándose uno con otro se reían. Tal vez de mí se burlaban, tal vez se reían de nervios, tal vez en mis palabras nunca creyeron. Siempre he sido un hombre serio, de carácter muy sereno, jamás me verán que yo me paré el cuello. Y aunque haya estado encerrado, de la vida no me quejo, pues adentro me trataban con respeto. Pero el extrañar a mis hijos, ya más de un año sin verlos, eso sí ponía triste a este pobre viejo. Por eso hay mejor nos vemos, les falló el segundo intento, les juro no me verán en un buen tiempo. Si antes que me capturaran, me paseaba en todos lados, porque siempre me hicieron los mandados. Hay otros que se quedaron con ganas de extraditarme, se la persinó el gobierno americano. Si antes ya me había tardado, todo estaba ya planeado, para que yo me escapara de altiplano. Todo bien estructurado, y un turno hacia otro lado, así fue como les dijo adiós el capo. Mi gente brinca de gusto, pero los que me pusieron, ahora mismo se están muriendo de miedo. ¿Qué pensaron esos plebes, que mi encierro sería eterno? No imaginan el error que cometieron. Me voy pa' Badiraguato, a ver a Iván y Alfredito, que orgulloso me siento de mis dos hijos. Mi respeto es pa' mi gente, mi desprecio a Peña Nieto, ya se les volvió a fugar este chapito. Un gran saludo a su servidor, Paul Rodríguez, aquí para todos que están viendo este programa, Mi Valle. El Valle es suyo, el Valle de ustedes, el Valle mío, el San Joaquín, pues. Que les vaya bonito. Hola, buenos días, me llamo Xiomara, quiero mandarle un saludo a todos mis amigos, a mi familia allá de Sinaloa. Cuídense, los queremos mucho y también le quiero mandar un saludo muy grande a Mi Valle. Hola, soy Bianca, le mando saludos a todos los de Jalisco y a Mi Valle. Mi nombre es Claudia Zanabria y un saludo para las superpoderosas, para Toya Jalisco y para Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Soy Lisa Navarro y me gustaría recordarles que nos den un like en la página de Facebook de Mi Valle Show. Y también no se les olvide ver nuestro show los sábados a las 10 y media a través de Mundo Fox. Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle y para su amigo Poncho Lizarra, la banda record. Incluso, agradezco a la bendiga, gracias. Amigos del programa Mi Valle, tenemos el gran honor de estar aquí platicando con este gran actor, comediante Paul Rodríguez, que está haciéndonos la traducción, es la traducción. Estos son los tapados del norte, todos son del norte o del sur. Sí, es cierto, tienen que ser famosos, ¿no? Sí, así se hacen famosos, pero todos buenos, ¿no? Mientras, para arriba y para adelante. Oye, Paul, realmente me da mucho gusto que nos des esta oportunidad de estar contigo platicando. Y no hemos parado de reírnos acá fuera de cámaras de todas las cosas que se te ocurren. Pues ojalá que se me ocurran ahora que estoy en cámara, ¿no? Porque la gente dice, pues a mí mismo me dice Sabrillo el muchacho, ¿no? Pero sí, fíjate, pues así, digo, la loquera no es algo que se estudia, ¿no? Es algo que ya le nace a uno. Me acuerdo que mis jefes, mi mamá especialmente me decía, oye, tú asosiegate, andas haciendo risa y chistes por donde quiera, pues ¿a dónde te va a llegar eso en la vida? En la tele, ¿va? En la tele. En la tele. Y además en películas. Sí, sí, películas. Acabo de terminar, precisamente en México estuvimos en, Santa Rosalía, Baja California. Y este, acabo de terminar una película que se llama Ruta, Ruta, Madre. Para que la gente no piense que es otra cosa, ¿no? Con R, Ruta, Madre. Con R, no, no con otra palabra, que está enseguida la R. Pegadita. Pegadita. ¿Y de qué trata esa película? Se trata de un joven que fue adoptado por una pareja americana aquí. Y luego a Mauricio Schaefer le dicen que es mexicano y ha sido muy Donald Trump, ¿no? En su vida. Así es que regresa a buscar a su gente. Y es una, una, se convierte, ¿no? De corazón y de alma y de estimo, ¿no? Todo el tiempo se hacía muy moreno para ser hijo de estos dos güeros. Y al fin le dijeron, no, pues sí eres mexicano, te adoptamos de allá. Entonces trata de regresar a encontrar a su padre, a su familia. Y se encuentra con un brujo, su servidor. Un brujo, ¿no? Y yo con unos hongos lo enderezo, ¿no? No somos mágicos. Qué bien, qué bien. Hay otras películas que también te han llevado, digamos, a que la gente te reconozca a nivel internacional. Pues a la gente le ha gustado mucho Un Millón para Juan, que la hice yo hace muchos años. Es la única película que he dirigido, ¿no? Con mucho cariño. Y estoy ahorita trabajando en una serie de televisión con el señor Edward Olmos y mi hijo, mi verdadero hijo. Este, se llama Tres Generaciones. O como dice mi tío, Tres Degenerados. Pero, pero ojalá que les guste el público. Espero que salga pronto en Netflix. ¿Y las actividades que tienes ahorita recientemente? Pues estoy aquí precisamente aquí en el valle, ¿no? De aquí soy, ¿no? De aquí, digo, nací en Culiacán, pero de aquí, aquí vinimos a nosotros a la pizca. Y estoy aquí para apoyar al supervisor de este condado, ¿no? El supervisor Vale, tú sabes, él es una persona que los representa bien. Y tú sabes, haciendo puntos con los políticos para tener palanca, ¿no? Sí, sí, sí. Para decirle, oiga, pues yo le ayudo, pero aquí tengo unos tíquetes de parking. A ver si... Al estilo mexicano. Pues así, nosotros no hacemos nada gratis. Pero lo que pasa también es eso, hay que tener cierta fuerza, cierta influencia para que los políticos ayuden a los latinos. Pues fíjate que sí, digo, ya estatísticamente nadie puede ser elegido estatal o yo creo nacional también, sí, sin el apoyo del hispano, ¿no? Somos 32 millones de documentados. Y pues, en realidad nadie sabe cuántos están aquí sin documentos, pero les aseguro que si se quedan aquí suficiente tiempo, pues ya uno hace raíces, ¿no? Compras casa o tienes familia, te casas con una gringa, si me dice yo. No más por matrimonio de migra, pero digo, hace unos raíces aquí, pues es difícil que lo saquen a uno, ¿no? Yo creo que el futuro para nosotros los hispanos en América, en Norteamérica aquí, pues todos los políticos van a tener que tratarnos bien, porque en realidad el voto de nosotros va a ser el que va a decidir, ¿no? Ya somos más numerosos que los afroamericanos, ¿no? Y menos fastidiosos, les voy a decir eso. Exacto, y aquí en California, pues ya somos... Se está viendo el camarógrafo, va a salir... Aquí en California, pues ya somos también casi, casi mayoría, ¿no? Pues ya, fíjate, hoy a la noche, por esto que regresar a la casa, tengo una novia ahí, quiero yo aumentar a la población, ¿no? Y ustedes también hagan lo mismo. Digo, no, somos... Aunque si pudieran deportar a todos nosotros, que no se les acaban los autobuses, ya somos demasiados en este país. Pero mira, ¿de qué nos sirve ser muchos si no tenemos, si no usamos nuestro poder político? México, fíjense, no se den a los demócratas, no se den a los republicanos. Háganse rogar, ¿no? Como una muchacha bonita en un bar, ¿no? Es pena que los dos lados les compren tragos. Exacto. Tú sabes, y luego deciden, ¿no? Deciden. La verdad es que uno tiene que votar con su conciencia y para qué será mejor para nuestra familia, primeramente, y para el país, ¿no? Porque nosotros los mexicanos somos muy nacionalistas, ¿no? Parece que estamos más interesados en lo que está sucediendo allá en nuestro país. Que aquí, en realidad, sí debemos de tener esa consideración. Pero yo digo que aquí vivimos, aquí estamos ganando, aquí nuestros hijos están yendo a la escuela. Así es que el voto aquí y tener a los políticos que den cuenta de sus acciones es algo muy necesario, ¿no? Oye, ¿no se ha escuchado esa frase que dice aquí estamos y no nos vamos? Y si nos vamos, nos regresamos. Si nos vamos, nos regresamos. Y si me quitan la güera, nos las quitamos. Bueno, ¿algún mensaje de algún consejo para los jóvenes que a lo mejor quieren seguir los pasos tuyos? Pues les quiero dar un consejo a los jóvenes. No hagan lo que yo hice. Porque, pues, mi vida es un fracaso. Ustedes no quieren andar con diferentes mujeres todas las noches y andar de parranda con carros lujosos. Eso no les para a ustedes. No se creen. Gastando todo el dinero. Gastando todo el dinero y quedar bancarrota con varios divorcios y tener un escándalo. No, simplemente los chavos, nuestros hijos de esta generación son inteligentes. Ellos saben bien lo que van a hacer. Lo que van a hacer es, la cosa es trabajar duro, ¿no? Estudiar. Y luego, pues, simplemente mantenerse fuera de la droga y fuera del ambiente de la cárcel. Entonces, no sean una vergüenza para su familia. Es lo que decía, ¿no? Es lo que me decía mi papá. A mí no me importa si llegas a la cumbre o lo que sea. O sea, simplemente te estoy dando mi apellido, te lo estoy dando limpio. No me lo ensucies. Así pásaselo a su hijo. Es un consejo que, pues, he tratado de hacer, ¿no? Dar un buen ejemplo y, este, preocuparse de sus hijos, ¿no? Y no tener hijos por donde quiera. Y si tiene hijos, cuídanlos y apóyenlos. Sí, pues. Porque eso es nuestro 401k, ¿no? Ese es nuestro plan de retiro, ¿no? De retiro. Sí. Pues, gracias, Paul, por esta oportunidad que nos diste para el programa en Mi Valle. Que les vaya muy bonito aquí. Saludos a todos ustedes de aquí, de Mi Valle. O como decimos en inglés, Mi Valle. Vale, vale, vale. Que les vaya bonito, ¿eh? Hasta luego. Seguimos. Hola, mi gente. Soy su amigo José Ramírez. Le mando un saludo a todos los de Mi Valle. Hola, mi nombre es Jessica de Novedades Nana, aquí en Catlero Rossi. Te quiero mandar saludos a mi familia, a mis amigos, y también la programa de Mi Valle. Saludos a todos los trabajadores de aquí, a mi familia allá en Michoacán, a Nicolás, y también gracias a Mi Valle. Hola, soy Daniela de Raspados del Diablito Loco, y me gustaría mandarle unos saludos a mi familia, mis amigos, y también al programa Mi Valle. Gracias. Hola, mi nombre es Jesús Paria, aquí en Novedades Nana, en Catlero Rossi, y a shout-out to all my friends and family, and a shout-out to the show Mi Valle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos con el segmento de mi platillo favorito Donde a propósito Humberto no me invitó Pero escuché que habían platillos deliciosos como sushi mexicano Y otros platillos como dije muy deliciosos Así que veamos mi platillo favorito Amigos, ¿qué tal? Estamos acompañándoles en el segmento mi platillo favorito Y como siempre hemos venido a visitar a nuestros amigos de Mariscos el Patrón Aquí por la Kings Canyon Tenemos a nuestro amigo Francisco, ¿qué tal Francisco? Hola Humberto, ¿cómo estamos? Aquí estamos bien, bien Mi gente, le venimos ofreciendo otra vez la rica comida que tenemos aquí en Mariscos el Patrón ¿Qué es lo que tenemos? Mira, esta vez le venimos ofreciendo lo que tenemos el filete a la Diabla Ya ve que vienen con su ensaladita, su arroz blanco, sus frijolitos que no faltan Y con sus tortillitas hechas a manos también ¿Esa salsita es la que pica? Esa no es la que pica, pero uno la puede escoger Puede ser picosa o puede ser mediana para que la disfruten Ah, perfecto, con su arrocito y frijolitos Oye, qué sabroso sus vegetales Y por acá esto verde Mira, acá tenemos a los camarones culichi Eso es la verdad que no en cualquier restaurante los venden Si quieren venir a probarlos, aquí estamos Es una salsita de receta de aquí de la casa Vine con su arrocito blanco también, su ensaladita y sus frijolitos Qué rico todo esto Y por acá, el platillo favorito de Benny Mira, aquí tenemos el famoso sushi estilo Sinaloa Como ya ves que lo hemos venido promocionando Sí Este, todos los miércoles tenemos la especial Compra uno y la otra, llévate a la mitad de precio Perfecto Y este que estamos viendo aquí es el sushi, el guamuchilito Este lo puedes pedir empanizado o lo puedes pedir natural, como usted guste Con su guacatito le da un sabor especial Y su chilito toreado, esto está riquísimo Estilo Sinaloa Perfecto Y para acompañarlo, su bebida favorita Por acá tenemos su Coca-Cola Tenemos sus jarritos Tenemos el sidral, el agua mineral, de todo un poco ¿Y por aquel lado? Mira, por acá tenemos la cerveza Las amargosas, como le dicen Pero bien ricas Tenemos las importadas y las domésticas Para que vengan y las disfruten aquí En Mariscos el Patrón Dino los horarios para que la gente venga aquí a disfrutar esta comida Los días en que está abierto Claro que sí, estamos cerrados nada más los lunes Pero de martes a viernes estamos abiertos de 11 de la mañana a 8 de la noche Y en fines de semana estamos abiertos de las 9 hasta las 8 de la noche Qué bueno, ya no vas a tener por aquí algún invitado especial Porque de repente a veces la otra semana pasada tuviste a Ariel Nuño Y a grupos que invitas Claro que sí, vamos a tener próximamente a alguien especial aquí Pero ahí luego se los voy a dejar saber para que vengan y disfruten aquí Bueno, ya saben también, puede llamar para pedir su comida Para llevar a su oficina, para su casa, donde quiera Aquí están los teléfonos en pantalla y el domicilio Gracias Paquito por esta información A lo que tenga un buen día a todos Y regresamos a este super programa Mi Valle Hola a todos, yo me llamo Vanessa Avila Y le quiero mandar saludos a mi mamá y mi papá por darme mucho apoyo Los amo a los dos Y también le quiero dar saludos a Mi Valle Hola, soy Cassandra Y mando saludos a mi familia y a mis amigos de Fowler Y a la programa Mi Valle Hola mis amigos del programa Mi Valle Te saluda tu amigo y servidor Don Jorge Aquí en el casino Itachi Palace Con un personaje extraordinario Con un ejemplo de nuestra gente aquí en el Valle de San Joaquín Y se los vamos a presentar sin más ni más Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien aquí, soy su amigo José Ramírez Aquí estamos en el Itachi Palace Celebrando el cumpleaños aquí de mi amigo Richard Valle Felicidades a nuestro gran amigo Ruiz Porque está por aquí Para que lo vean en la cámara Que está en su cumpleaños No sé, no tengo idea cuántos años cumple Pero happy birthday Bueno, vamos a lo nuestro Que es los deportes, ya lo saben Vamos por aquí a preguntarle ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la última pelea? Perdón Acabé de regresar de Macao, China Estaba yo en China Y me fue bien, gracias a Dios Gané por el knockout en el tercer round La referí y parió la pelea Después de que mi oponente ya no pudo continuar Después del tercer round Estamos aquí muy contentos Y listos para regresar a Los Ángeles A continuar entrenando Y el estarme para lo siguiente Tengo entendido por ahí Que el equipo de Pacquiao O Pacquiao fue parte de sus entrenadores Así es, este Ferdy Rush Es el que me entrena ahorita Y es el mismo entrenador que entrena Miguel Cotto Y a Manny Pacquiao Y estamos trabajando juntos Y este El octubre pasado Del año pasado Manny Pacquiao me invitó a mí Para ser uno de sus Boxadores que estamos Spareando con él Fui para Fui para Para las Filipinas Ayudarle a Manny Pacquiao Que se listara Para su Para su campamento Que peleó con Krista Jury En Macao, China El año pasado Tuve esa experiencia De trabajar con Manny Pacquiao Y me siento muy contento Pues de estar ahí en Los Ángeles Me han tratado bien En el gimnasio Pero pues Siempre aquí regreso Aquí es casa En el Valle Central Sabemos que Tú eres sorriudo De aquí Del Valle ¿Cuántas peleas Llevas hasta el momento? Ahorita Llevo 15 ganadas Cero perdidas Con 12 knockouts Y representé A Estados Unidos En las Olimpiadas De Londres En el 2012 Yo fui criado Allí en Abena, California Y ahí empecé a entrenar Y todavía hasta el momento Ahí está el gimnasio Allí corriendo Y los muchachos Ahí siempre me miran pasar Y muy contentos Y para mí Es un orgullo Aquí representar A las comunidades chicas Y pues Para darle la fe Y el apoyo Que se necesita Y esa motivación Para que todos Sigan adelante Pregunta muy común En el boxeo De esos 12 knockouts ¿Cuál fue El más difícil Y cuál fue El más fácil? Pues está difícil Para explicar Porque a veces Uno Nomás va Para ganar Su oponente De uno Como boxeo Me imagino Que se prepara Para estar A lo mejor ¿No? Esa noche Y cuando entro yo allí Yo entro muy enfocado En lo que yo tengo que hacer Y cuando miro Esa oportunidad Pues la agarro Y la tomo bien Y Y gracias a Dios Hasta el momento Me ha ido bien Y los knockouts Pues uno no los busca Nomás Sin querer queriendo A veces le pegas Con un buen golpe Y caen Y a veces Hay unos knockouts Que tengo Que los ha visto después Y se miran Knockouts Muy impresionantes Pero me acuerdo Yo estando en ese momento Y no sentí Que el golpe Estuvo tan fuerte Como se mira Como se mira En la televisión Y este Uno no va Para noquear Uno no más va Para ganar Amigos Esto ha sido todo Aquí en su programa Mi Valle Recuerde Búsquenos en las redes sociales En Facebook Mi Valle Show Y también en YouTube Mi Valle Fresno Y también Por ahí vamos a estar En los eventos variados Que hay en el Valle De San Joaquín Muchas gracias Manténgase siempre Sintonizando Este programa Mi Valle Los sábados A las 10 y media A través de Mundo Fox Hasta pronto Les dice un servidor Humberto Ávila En las cámaras Benny Ruiz Y aquí toda la cuadrilla De Norma ¡Besos! 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 ¡Besos!